No me vuelvas a ver Porque te quiero mucho Si tus ojos me miran Si te siento muy cerca No respondo de mí No me vuelvas a ver Por favor te lo pido Que prefiero el olvido A verte y no tenerte No me vuelvas a ver Como el agua del río Arrastra en su corriente A la roca más fuerte La pasión que yo siento Arrastrará mi vida Tal vez para no verte No me vuelvas a ver Por favor te lo pido Que prefiero el olvido A verte y no tenerte No me vuelvas a ver 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 Como el agua del río Arrastra en su corriente A la roca más fuerte No me vuelvas a ver La pasión que yo siento Arrastrará mi vida Tal vez para no verte No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver Por favor te lo pido Que prefiero el olvido A verte y no tenerte No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver